Como expresión de genuina democracia participativa de nuestro sistema social y según establece la ley electoral cubana, en el municipio Granmense de Niquero fue presentada y aprobada la candidatura de diputados por este territorio sureño a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los delegados de este órgano local de gobierno conocieron sobre las dos propuestas presentadas por la Comisión Municipal de Candidatura y opinaron sobre la responsabilidad y trayectoria de Yunaika Largón Gutiérrez, delegada de la Circuncripción 36, con relevante desempeño en comisiones y estructuras de los órganos locales del Poder Popular, y Yenisei González Rodríguez, destacada jurista Granmense y presidenta de la Unión de Juristas de Cuba en esta provincia oriental. Dos candidatas a diputadas que fueron aprobadas por los 54 delegados que integran la Asamblea del Poder Popular en esta demarcación sureña. En sesión extraordinaria se realizó la nominación de las candidatas niquereñas a la máxima legislatura del país, que será sometida a elecciones nacionales el próximo 26 de marzo. Después de su aprobación, las candidatas niquereñas al Parlamento cubano iniciarán un programa de intercambios y recorridos por las comunidades y entidades socioeconómicas locales en contacto directo con el pueblo. En el encuentro, la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular y autoridades del partido realizaron un reconocimiento a Fernando López Peña, presidente del órgano de gobierno añiquero, que concluye su labor como diputado al Parlamento cubano después de tener la responsabilidad de representar a esta demarcación sureña durante cinco años en la novena legislatura. Fue esta jornada un digno ejemplo de que en Cuba el pueblo nomina a quienes tendrán el compromiso y responsabilidad de representarlos en el órgano supremo de gobierno, tras su aprobación en el proceso eleccionario para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.